Me llamo Sergio González Longo, soy fisioterapeuta y soy experto en terapia manual que estoy acabando la formación, el máster, y en fisioterapia deportiva allí en Bernat y trabajo en el centro de fisioterapia Gonzalo Concejo, en Gijón. Lo que más valora a mis pacientes de mí es tal vez la cercanía, el intentar ser comprensivo con sus problemas e intentar ponerme su situación, en este caso empatía, e intentar abordar el problema que tengan de forma consensuada entre los dos. El sistema nervioso autónomo es un campo que tal vez no se ha abordado mucho porque tampoco se han tenido herramientas hasta el momento. Es algo que está ahí, que todos somos conscientes de que está presente pero que tampoco tiene mucho mucho acceso, pero si es verdad que es algo sobre los que se intenta uno siempre intervenir, pues de otras vías, de otras formas de tratamiento. Bueno, pues mis expectativas con Nessa tal vez sean llegar a ese tipo de perfil de paciente que de otras maneras no puedes llegar porque son patologías que son muy estacionadas o muy complejas. Entonces, bueno, abordar a esa gente que tiene ese tipo de problemas y que tú puedas mejorar una calidad de vida, darles un estímulo que les mejore, desde luego que sería lo suyo. De la tecnología Nessa destacaría pues el hecho de que puedes llegar a intervenir pacientes que tengan patologías que no acaben de salir adelante con técnicas convencionales, que es una terapia indolora y que le permite al paciente estar en un momento relajado y que no sufra durante el proceso de tratamiento. Pues mira, tal vez el uso que más me ha sorprendido de la aplicación de Nessa sea el abordaje de las disfunciones del sueño, que es algo que yo creo que es muy importante y que no todo el mundo somos conscientes de, ni de por un lado, lo mal que descansa la gente, ni lo importante que es a la hora de poder tener una calidad de vida y estar sanos realmente. Pues en la recuperación y en el descanso, pues Nessa yo creo que puede, bueno, regulando el sistema autónomo desde luego, recuperar un poquitín lo que es la normalidad en los ritmos, en este caso los ritmos circadianos, que son sobre los que influye y ejerciéndole pues una regulación, en muchos casos también eléctrica y hormonal para que el paciente vuelva a recuperar hábitos normales y pueda descansar y recuperar un poquitín la normalidad en ese aspecto. Bueno, yo creo que Nessa la expectativa de rentabilidad que se puede observar a día de hoy, hombre, es un campo que se está iniciando relativamente, por ejemplo en Asturias es que no es algo que esté muy, que se esté usando mucho, que lo tengo en muchas clínicas, entonces es complicado ahora un poco saberlo, pero sí es cierto que dado el abordaje interesante que tiene a la hora de poder tratar, en cuanto yo creo que el mundo, la gente lo vaya conociendo, está claro que es algo que esto que va a crecer exponencialmente. Yo creo que es un poco una gran desconocida ahora mismo, yo creo, por lo que yo estoy pudiendo ver, incluso por nosotros mismos, claro, que es lo más difícil, pero en cuanto lo vayamos integrando y se vayan viendo resultados, yo creo que es algo que vamos, que no tiene, no va a tener parada en ningún momento. Yo creo que Nessa está haciendo bien su trabajo, sí, sin duda, yo creo que al final hay que ofrecer un poco el contenido para que la gente lo pueda integrar y hay una comprensión de hasta dónde alcanza y cómo funciona, porque al final para poder trabajar con algo tú tienes que creer en eso y para creer en eso tienes que conocerlo, ¿no? Y que haya pues la evidencia científica que al final se basa todo lo nuestro y la salud y demás. Entonces, yo creo que está muy bien todo el contenido que se ofrece, el soporte que se ofrece tanto a nivel internet como a nivel de personal con las diferentes personas y expertos en el tema. Yo creo que está bastante bien enfocado, la verdad. Yo creo que para poder observar si Nessa puede hacer un cambio o no, habrá que ir experimentando. Pero bueno, a raíz de lo que vas viendo, lo que te van enseñando, sobre lo que interviene, los estudios que se están haciendo, que se han hecho y que están por venir y con la experiencia un poco en clínica que se va obteniendo, yo creo que se ven cosas distintas a lo que antes se obtenía con otras terapias y yo creo que sí que se puede haber, que puede haber un cambio. A lo mejor es pronto todavía para decirlo, pero tiene pinta de que va a ir la cosa para adelante, yo creo. Bueno, pues si dentro de diez años Nessa si sigue con la investigación, como está hasta ahora, si cada vez las clínicas van adquiriendo, van experimentando y se une más más gente al proceso de experimentación, tanto en las universidades como está pasando, pues yo creo que si sigue creciendo de esa manera, al final la evidencia va a ser tan grande que yo creo que vamos a conseguir que realmente se vean resultados que sí que demuestren que funciona como parece, entonces yo creo que va a crecer bastante. Bueno, yo creo que viendo cómo vamos funcionando con ella, la cantidad de perfil de pacientes que se vende, que pueden ser aptos para la utilización de Nessa, y viendo cómo evolucionan, yo creo que sí lo recomendaría, la verdad, Nessa a otras clínicas. Así a grandes rasgos, porque al final lo puedes ver desde muchas variantes, económico, personal, pero yo diría que es un poco el éxito, yo para mí sería alcanzar un poco los objetivos que tú tengas en la vida de una manera, digamos, honrada, siendo un poco fiel a cómo tú eres y sobre todo disfrutar de la vida en el proceso, yo creo, en ese proceso.